En la primera semana de junio se debatió en la Asamblea General de la OEA sobre la despenalización del consumo de drogas y no se llegó a ningún consenso. Este debate estuvo enfocado exclusivamente a la marihuana y vincula la despenalización del consumo en pequeñas cantidades a medidas colaterales, como una intensa campaña del Estado contra el consumo de drogas considerado problema de salud pública. En el caso del Ecuador tenemos que ya está despenalizado el consumo de drogas según el artículo 364 de la Constitución de Montecristi, vigente desde octubre de 2008, y el artículo 103 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en vigencia desde octubre de 1997. Está con nosotros el doctor Rodrigo Vélez, Secretario Ejecutivo del CONCEP, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El 21 de mayo el CONCEP dictó una resolución que establece cantidades máximas admisibles de drogas para el consumo personal. ¿Cuáles fueron los motivos y fundamentos de esta decisión? Bueno, el motivo es viabilizar la norma constitucional. Si bien es cierto el artículo 364 de la Constitución establece que las adicciones son un problema de salud pública, también determina que no se criminalizará los usos y consumos. El sistema judicial no tenía una herramienta, una guía de análisis con sustento técnico-científico para poder determinar a partir de qué cantidad se consideraría tráfico, narcotráfico o microtráfico. De tal suerte que la discrecionalidad ha estado presente en las decisiones de los jueces y hemos tenido en el país una cantidad enorme a través de los años de ciudadanos privados de la libertad por tenencia, por porte de sustancias en pequeñas cantidades. Por ejemplo, tengo aquí un gráfico que nos habla de cómo ha evolucionado este fenómeno desde el año 2000 hasta el 2013. El año pasado, en el 2012, tenemos 4.181 personas privadas de libertad por el porte de sustancias en cantidades pequeñas y 480 personas por narcotráfico. Esto ya llegó a un nivel de un problema que se ha venido escalando y un problema social donde estos ciudadanos, con toda la problemática familiar, estos ciudadanos que pasan años en la cárcel, tenemos también estadísticas que nos hablan de ciudadanos que están en la cárcel por cantidades entre 2, 6 y 8 gramos, pasan 6, 8 y hasta 12 años en prisión. Tenemos que el 10.9% de esta población privada de libertad están por menos de 10 gramos. Entre 11 y 100 gramos están en el 41%. Entonces, yo creo que ha habido una situación que había que abordarla. No podemos eliminarla. Es un fenómeno social, es un fenómeno cambiante, es un fenómeno que varía. Es importante que podamos nosotros entregar esta herramienta al sistema judicial. De eso se trata la tabla en esta etapa. Claro, la resolución, en efecto, cuando uno la lee, la toma el concepto a instancias de los Ministerios de Salud Pública y de Justicia y Derechos Humanos con un objetivo de carácter judicial y carcelario, porque no se ha dictado una reforma al Código Penal que determine una guía precisa para los jueces. Pero, en todo caso, es una medida aislada y este problema del narcotráfico o del consumo de drogas es un problema completo e íntegro. Entonces, lo que llama la atención es ¿por qué no ha coordinado el concepto, el Ministerio de Salud Pública, una campaña permanente contra el consumo de drogas que pueda contrarrestar esta especie de promoción al consumo dentro de cierto límite cuantitativo? Porque así ha sido tomada, lamentablemente, la publicación de esta tabla. Sí, en efecto, el Estado ecuatoriano viene trabajando con todas las instancias que son parte de nuestro consejo. Entre ellas está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MIES, el Ministerio del Interior, Defensa, el Ministerio de Justicia. Son los ministerios que hemos venido coordinadamente trabajando. No nos olvidemos que esta es una problemática global, es una problemática que, si bien es cierto, tenemos la fortuna, por un lado, de tener a nuestros vecinos al norte y al sur del país, pero también es un tema que se ha trasladado, que se traslada por las fronteras esta situación. Tenemos un incremento a nivel mundial de un problema que se lo está abordando con más transparencia. Por ejemplo, el tema de que tengamos unas cantidades máximas admisibles para que los señores jueces tengan esta guía. Posiblemente va a indicarnos ciudadanos que revelan su consumo, como que en fechas pasadas no lo hacían. Y eso pudiera, en su momento, inflar unas estadísticas de consumo en el país, que no es otra cosa que justamente el aclarar, el sincerar unas estadísticas que estaban escondidas. Y esta es parte de la problemática en el fenómeno social de las drogas. Tenemos ciudadanos que están en el consumo, destinados a abastecerse sobre sus decisiones de vida en lugares clandestinos. Claro, pero ahí es que viene el problema, porque como este es un problema muy complejo que afecta a todos los países, hay tendencias, digamos, y la despenalización del consumo de drogas es una medida intermedia que aboga por el uso de multas y otros castigos que sustituyan a la prisión, a la pena de prisión. Entonces es una postura intermedia entre la prohibición y la legalización. Y ha sido criticada por algunos expertos como la peor de las opciones, al mantener, como se hace aisladamente, la venta ilegal perpetuando los problemas asociados a la clandestinidad de la distribución y de la producción de drogas. Al respecto, ayer, en contacto directo, el doctor Itelidromo de la Fundación Salva Tu Vida dejó registrado lo siguiente. Veamos, está hecha netamente en base a un informe técnico. Yo creo que se olvidaron de la parte humana, creo que se olvidaron de preguntarle a los drogadictos, se olvidaron de preguntarle a padres de familia, a los miles y miles y miles de familias que sufren actualmente a causa del consumo de drogas con sus hijos. Yo creo que las drogas son terriblemente asesinas, creo que con ellas no hay tregua, con las drogas no hay negociación. Yo no puedo decirle a mis hijas, mira, ve y roba poco. Habla de 10 gramos de marihuana, por ejemplo, pero 10 gramos de marihuana es demasiado. Para que tenga usted una idea, un promedio de entre 30 a 40 cigarrillos. A mí lo que más me preocupa es que va a llegar un momento en que lo anormal nos parezca normal. No va a ser nada raro ver después de un tiempo, después de unos meses, ver un chico de 12 o 13 años consumiendo drogas. Es que es un audito realmente que en nuestro país actualmente no se permita llevar a un estadio un cinturón, una correa y que no se puedan llevar banderines porque eso incita a la violencia y que para comprar una pastilla cualquiera sencilla se necesite una receta. Pero que sin embargo podamos comprar marihuana, cocaína o base de cocaína, que más bien se ponga una tabla no de consumo, sino una tabla de penalización, podría ser una excelente alternativa. ¿Cuál es su comentario? Bueno, al señor Hidrobo no lo conozco. Ayer escuché sus comentarios y obviamente nuestra institución, una institución técnica con archivos, y poco conocemos de los criterios de este señor. Él puede ser que sea un experto en violencia, y un digno representante del prohibicionismo. O sea, tenemos 40, 50 años de prohibicionismo en todo el mundo y que el resultado son cientos o miles de muertos en toda Latinoamérica mientras los países desarrollados siguen poniendo las narices, es decir, siguen poniendo la demanda. Y mientras haya demanda, obviamente, por las leyes del mercado vigente, vamos a tener una problemática, una dinámica que es difícil de controlar. Lo que sí hemos decidido como naciones, se han mencionado las reuniones en la OEA, las reuniones en la OEA, las reuniones dentro de UNASUR, es que no podemos continuar con las mismas políticas, porque tenemos que analizar el daño que han hecho a nuestras naciones las políticas de droga. Unas políticas que han priorizado la interdicción, han priorizado la lucha, la guerra, la sustancia, el objeto. No ha priorizado al ser humano. El señor Hidrogo lo escuchó decir que debemos pensar en el ser humano. Justamente de eso se trata. Centrar todo nuestro accionar en el ser humano. Entender los usos, entender los consumos, entender la parte cultural, la parte simbólica que está involucrada en cómo los seres humanos se relacionan con las sustancias. No se trata de aumentar las penas. No se trata de llevar más ciudadanos a las cárceles. Eso no es la solución. Y en ese sentido hemos venido trabajando. Hay nuevas áreas de investigación donde el Ecuador, creo que estamos como pioneros en la investigación de nuevas variables sobre el fenómeno social de las drogas. Claro, pero ahí hay un problema. Es que en esto de la despenalización resulta que el Ecuador sí es un real pionero. Incluso desde antes fue la reforma en el año 97 y luego no se ha completado con el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se toman medidas aisladas, como usted se refería, a que se discuten en foros internacionales, tampoco se logra consenso. Entonces, al momento, ¿qué es lo que tenemos? Que respecto a la tabla de tenencia máxima de drogas ilícites para consumo personal, es la misma que consta en el artículo 201 sobre dosis máxima de consumo personal que consta en el informe para primer debate del proyecto de Código Penal Integral enviado por la Comisión de Justicia al presidente de la Asamblea el 14 de junio del año pasado, hace un año. Este señala que no será punible, este artículo, la tenencia de droga cuando su destino sea para el exclusivo consumo personal y su cantidad no exceda marihuana o achiza hasta 10 gramos, pasta a base de cocaína, 2 gramos, clorhidrato de cocaína, 1 gramo, etc. Entonces, debería entenderse que el propósito de esta resolución del Consejo también es estimular el debate sobre el tema, porque eso está ya para segundo debate, pero también sería otra medida que está solo dentro del Código Penal mientras hay un problema de salud, es un problema de educación, es un problema de inclusión social. Sí, es correcto, es un problema multisectorial y tenemos que entenderlo en su integralidad, tratar de abordarlo, porque hay planteamientos que hablan de eliminar, de erradicar este fenómeno social. El fenómeno social no lo vamos a erradicar, lo vamos a abordar, lo tenemos que entender y tenemos que trabajar en ello, fortalecer todos los factores de protección que tiene nuestra ciudadanía, es engrar profundamente la cultura de prevención. De los consumos llegamos a tener menos del 1% que se convierten en problemáticos. Los otros consumos son consumos que no llegan a convertirse en problemas de salud. Es un problema de salud social, podríamos decir, pero no necesariamente todo. La temática de drogas pasa por un tema penal o por un tema de salud. Justamente hemos hecho comparación entre las naciones, las instituciones que tenemos que ver sobre este fenómeno que coordenamos dentro de los países y hemos venido analizando, intercambiando información, experiencias aprendidas y es lo que se está planteando, se está aplicando. Hay un plan nacional de prevención integral que va a estar relacionado, recogiendo justamente estas nuevas miradas. La tabla de cantidades máximas a misiles va a ser un elemento, va a ser un insumo importante en la nueva planificación. Las tablas de lo que nos hablan es cuánto los ciudadanos pueden portar y no ser llevados, no ser privados de su libertad. Claro, pero el poder portar quiere decir que puede comprar y resulta que lo que sí está penalizado es todo lo demás. Entonces está penalizada la comercialización, la siembra, etcétera, el procesamiento y el tráfico. Y ahí hay otro problema también, que es el mandato constitucional. El artículo 364 de la Constitución, que se encuentra dentro del título octavo, Régimen del Buen Vivir, establece lo siguiente. Dice, las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Entonces queda claro que la Constitución señala como un problema a la drogadicción, pero el resultado práctico en este momento de la resolución del Consejo es diferente, por lo que es una medida, digamos, aislada. Tanto que el Ministro de Educación ha tenido que expedir un acuerdo ministerial hace dos días para el control del consumo de drogas en los planteles educativos. Pero igual, es como cuando yo estaba en el colegio no podíamos fumar en el colegio, pero debíamos fumar a la esquina. Entonces el problema es que se está causando aquí un efecto distorsionador dentro de un ámbito tan complejo. ¿No sería mejor suspender esta resolución y esperar a que la Asamblea apruebe el Código Penal Integral y se tome realmente un plan completo sobre la prevención del uso de drogas? Existe un plan de prevención integral. Está siendo trabajado, actualizado en este momento, el plan 2013-2017 que será enviado al Consejo y para su posterior aprobación por parte del Presidente de la República. En ello se contempla todas las aristas del fenómeno basado en evidencia científica. Que por cierto, sobre lo que usted menciona, del Ministro de Salud, el Ministerio de Salud viene con una preocupación y se está trabajando coordinadamente ya desde el año pasado. No es un tema de hace dos días. Es un tema que se está abordando por toda la problemática de este fenómeno que va evolucionando. No nos olvidemos que el narcotráfico también es una empresa, son empresas ilícitas y hacen todo lo posible para incrementar también el mercado local, no solamente el mercado de exportación. Cada nación tenemos que hacernos responsables de nuestros ciudadanos. Ahora, pero la tabla, por ejemplo, cuando usted dice incrementar el mercado local, si el señor Hidro está diciendo que las cantidades son un poco altas respecto a lo que significan para el consumo, eso también estaría incrementando el consumo local. O sea, ¿en base a qué se dictó en la tabla? En relación con otros países, por ejemplo, ¿cuál fue el modelo que se tomó? Sí, hay una comparación entre las investigaciones que ha hecho Argentina, Perú, Colombia, España, Portugal, Holanda, Estados Unidos y la que tiene el Ecuador. En base a investigaciones de toxicidad, en base a investigaciones psicológicas, biológicas, sociológicas, se determinó las cantidades máximas admisibles. En algunos casos son cantidades que están relacionadas a que no sean dosis letales. Y en otro caso, como las marihuanas blandas, como las drogas blandas, como se las denomina, como el caso de la marihuana, son cantidades un poco mayores, que es lo que normalmente un ciudadano podría llegar a aportar. Y esto en comparación a las experiencias que ya se están dando, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 18 estados, donde en 16 de ellos está despenalizado el uso medicinal, y en dos de ellos el medicinal e inclusive el uso recreacional. Y otras naciones con experiencias ya de muchos años, como el caso de Holanda y Portugal. Esto entró en discusión, en análisis, se lo puso sobre la mesa, y se determinó que estas cantidades serían las máximas admisibles. Bueno, en todo caso, este es un tema que debe seguirse debatiendo y le agradecemos al doctor Rigo Vélez, secretario ejecutivo del CONCEP, su participación en contacto directo.